Una berraca ministra Desde donde su madre tuvo que huir Cuando su padre Empleado de las empresas municipales de Cali Engorozó la hecatombe De desaparecidos Río Cauca Bajo Y nunca más volvió a la vida Criada, refugiada Exiliada y educada en Izmina Desde 1991 En la escuela normal de Nuestra Señora de las Mercedes Supo de la vida Dirigida y aupada por su mamá Una antigua seadora del juzgado en Cali Conoció el afecto y el apoyo Por sus días Y por su gente de Izmina Pasó su infancia de adolescencia En una casa con piso de barro En donde primero se hacía oficio Después se estudiaba Y cada que podía Se leía Fue a graduarse como socióloga En la Universidad del Valle Hizo maestría y doctorado En la Universidad de Massachusetts En Amherst Estuvo como profesora durante 10 años En la Universidad de César Y de Cali Donde fue la directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos Se ganó el premio Martín Diskin de la Laza Y ha escrito varios libros Sobre investigación social Y estudios afro-latinoamericanos En agosto Fue llamada por el ministro Alejandro Gaviria Para ser su viceministra Y el presidente Petro La posicionó como su reemplazo Hace unos días En la última crisis Quienes han sido sus alumnos Quienes la conocen Abundan en calificativos Una huérfana de la violencia Citadina caleña Una chocoana Mucho honor y gloria Por su rostro En sus palabras Y en sus escritos No asoma Una pizca de odio Ni de resentimiento Mucho menos de venganza Su gesto Es de comprensión De afabilidad Pero sobre todo De mujer negra Orgulloso de serla Tal vez por ello El país se fija más En la otra cara de la moneda Que representa a doña Francia Con sus odios Y sus venganzas Trashumantes En cada frase Y no resalta Esta berraca mujer Esta berraca ministra Aurora Vergara En cada frase Gracias por ver el video Gracias.